¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy me voy a estar haciendo mi maquillaje con los productos de Maven Beauty. Esta línea de maquillaje la pueden conseguir en www.fashionova.com La verdad, los precios están muy accesibles y ya les hice más o menos una reseña la primera vez que utilicé los productos. Si quieren pasar, el link estará en la descripción. Y ojalá y lo hayan visto. La verdad, me encantaron los colores. Esta primera línea es con colores básicos, tonalidades básicas para todos los días. Vienen unos labiales bien, bien bonitos los tonos. Muy usables, ¿me explico? Algo que yo usaría siempre. Y el nombre de esta línea es Basic Beat. La verdad, me encanta. Este cuarteto, por ejemplo, lo pueden utilizar como para contornear el rostro también, que es como yo lo utilicé. Y el otro cuarteto también como para blush, que fue también la forma que lo utilicé. Estos tonos de aquí. Les digo, son tonos muy básicos. Muy neutrales. La verdad, yo es lo que prefiero en ocasiones. Y también unas sombras en crema. Entonces, voy a estar haciéndome mi maquillaje y vamos a estar contestando unas preguntas que les dejé en Instagram que me hiciera. No estoy segura del maquillaje que quiero hacer. Pero vamos a ver. Les digo algo básico, se puede decir. Voy a tratar de hacer mi ceja primero. Y voy a estar buscando las preguntas, ¿ok? Si no me siguen en Instagram, pasen a seguirme. Me pueden encontrar como Lupita Ríos o xoglanxo. Por allá. Pueden ver un poquito más de lo que posteo aquí. O cosas que no posteo aquí. Lo pueden ver allá. Me están preguntando que si voy a hacer Vlogmas en el canal de Vlogs este año. Y sí, muchachas. La idea es que sí haga. Vamos a ver si se puede. Pero sí. Creo que ya es tradición mía cada año hacer Vlogmas. Entonces, ojalá que sí. ¿Qué es Vlogmas? Vlogmas vendría siendo cuando hago videos todos los días del mes de diciembre. En ocasiones, yo y otras hemos comenzado el último de noviembre. Para que el primero de diciembre ya tengan ustedes un vlog. El primer Vlogmas. Y otros años me sentí que iba yo atrás. Porque el primero de diciembre grabé. Y entonces hasta el 2 se sube ese video. Y siento que me quedé atrasada ese día. Pero sí quiero hacer. Aunque a veces no alcanzo a subir los videos al día siguiente. Y... Pero voy a intentar. Voy a intentarlo. Este. Y al final termino bien la ceja. Le doy un detalle. Le pongo gel y todo eso. Pero así lo voy a dejar por el momento. No sé si pueda empalmar sombra tras sombra. Pero voy a usar esta que se llama en el tono alpaca. Y creo que con una brochita de estas. Me preguntan que cómo le hago para mantener... Miren que... Qué bonito. Y esto me va a servir como base me imagino. Me preguntan que cómo le hago para mantener el balance entre la casa y los niños. Y... A veces hago de algo. A veces hago otra cosa. Y... No. Como no... No creen que se puede hacer todo. El que mucho aprieta poco a... ¿Cómo? En ocasiones como para alistarme y salir. Pues necesito levantarme más temprano que los demás. Tomarme más tiempo. ¿Cómo haces para tener tu casita siempre linda y organizada? Aunque se vea que está siempre limpia y organizada. No... No todo el tiempo lo está. Y más con niños pequeños, muchachos. No quiero que piensen que siempre tengo mi casa limpia. O sea, trato de mantener un orden. Pero no siempre se puede. Como estoy con los niños. Quiero que aprendan a que tienen que recoger sus juguetes. Que tienen que ayudarme a mantener... Saben, como si quiera la sala limpia. Este... A que se enseñen a acomodar su ropita. Sus zapatos. Eso es lo que he estado tratando de inculcarles. Y... Pues en sí... Mi esposo es un hombre muy limpio. Entonces... No sé si es bueno o es malo. Como cuando los hombres son muy limpios. Eso te... Pues tienes que mantener más limpio el hogar. Que cuando son sucios. Pero como si fuera... Cochino. A lo mejor... Fuera más fácil para mí. Y no preocuparme por... Estar limpiando la casa. Pero... O mantener un orden. ¿Me explico? Pero pues sí. Estoy... Estoy contenta de que... Él es muy organizado. Casi raro la vez que me deje ropa tirada. O zapatos tirados por ahí. Entonces no. Voy a estar usando el tono Teddy. Para hacer el de mi... En la cuenca. Vamos a ver. Lo que... ¡Oh! Se pigmenta súper bien. Yo... Esta es mi primera vez. Se puede decir. Haciendo este tipo de sombras con... En crema. Sí. En sombras con crema. Porque sí. Para esta parte. Sí he usado solamente así. Pero... Como... Todo el ojo. No. Yo pensaba que era... Más difícil. Pero estoy viendo que es más fácil. Pigmenta más rápido. Otra muchacha me pregunta. ¿Cómo le haces para comer de todo y no subir de peso? Muchachas. Eh... Siento que... De hace un año para acá. Eh... Se me subieron... Subí como 10 libras. Que... La verdad... No te das cuenta. En un principio es lo que estaba platicando el otro día con mi amiga. Como... Tiene uno sus niños. Tienes tu casa. Tu trabajo. Estás enfocada en otras cosas. Y la verdad... En ocasiones... Ni cuenta te das... Que estás subiendo de peso. O que estás bajando. O saben... Como... Está uno más enfocado en otras cosas. No sé si... No creo que se olvide uno de uno. Sino que... Pero a lo mejor sí. Como tienes tus hijos. Tienes... Tu casa que... Atender. Ya es diferente que cuando... Solamente... Estás soltera. Y no tienes hijos. Siento que le va agregando... Que uno carga... A los roles de la vida. Y... Ya no te... Das cuenta. Cuando de repente te acuerdas. Dices... ¿Qué me panso? Este... A este punto... Siento que a todas las mujeres... O a la mayoría... Como... Siento que agarra uno más carnita. Tienes más piernita. Más pecho. ¿Sabes? Como... Tienes más cuerpo. Y... Pero también en otras ocasiones... No estoy cómoda. Como... Días que sí... Días que no me explico. Igual yo sé que si me pongo... Puedo bajarla. Solamente son... 10 libras. Entonces... En eso ando muchachas. No... Yo digo que para lo que como... Estoy bendecida. Porque de verdad que... Como como... Peor que un... Sí... Como un hombre. Y... Trato de... Últimamente estoy tratando de no comer tanto. No me estoy privando de absolutamente nada. Yo nunca me he privado de absolutamente nada. Siempre... Como bien. Lo único que estoy haciendo esta ocasión es... Comer un poquito menos. Si me comía dos tortillas... Nomás no estoy comiendo una. Y así. Pero... La cosa es lenta también. No voy a dejar de repente... Todo. No. Tiene que ser lenta la cosa. Porque así fue como... Subes. Yo sé que no soy la única. O sea... Tengo dos hijos. Tampoco voy a tener el cuerpo de una niña de 12 años. Obvio no. La misma muchacha me pregunta. ¿Tienen planes para remodelar tu yarda o el patio trasero? La verdad sí muchachas. A mí me encantaría. Nada más que a veces las cosas no son como uno quiere. Está más difícil en ocasiones. Ahorita con los apartamentos. Pues obviamente a mi esposo se entretiene más allá. Y les digo yo también tengo aquí mucho trabajo. Mi casa. Mis videos. Siento que no acabamos. Nunca acaba uno. A lo mejor el año que entra sí nos gustaría remodelar la parte de afuera. En mi casa de hecho hay algunos detalles que me gustaría terminar en la parte de afuera. Por si no sabían cuando compramos esta casa era nueva. Apenas la habían construido. Nadie había vivido aquí. Entonces le faltaban como esos detallitos personales. Y me da gusto que pudimos agregar nosotros como ciertos detalles. Pero queremos agregar más y espero en un futuro verdad. Agregar más detalles. Como afuera me gustaría ponerle piedra. Me gustaría ponerle como unos... ¿Cómo se llaman? Como unos... ¿Cómo se llaman? Como unos pilastrones. Pero de estaco. El estaco es... Parece tipo cemento. Pero es como... Como más liviano. Entonces sí se ve muy muy bonito. Me gustaría eso. Y les digo acabar ciertas cosas que faltan. Como faltan dos cuartos por hacer. Si no siguen el canal de vlogs a lo mejor no saben. Pero bastante amplia esta casa. Tiene en sí... Esos otros dos cuartos casi no los enseño. Porque están llenos de cosas. Y no están terminados. Como ahí guardamos el pinito de navidad. Este... Muebles extra. Que queremos sacarlos. Pero que aún los sacamos. Está vacío y no a la vez. Y esta casa básicamente tiene... Tres cuartos en la parte de arriba. Y dos cuartos. Entonces son tres, cuatro, cinco. Y otros son seis cuartos. O sea, sí está amplia. Voy a usar... Esta rosita me gusta. Aquí. Solamente para darle un toque... Rosadicto. Me hace falta más hijos, ¿verdad? Para acabar... De llenarla. Arriba pues está nuestro cuarto. El cuarto de Dailin. Que también ya terminé. Y el cuarto de Danielito. Que aún no hemos hecho absolutamente nada. De verdad, espero... No sé, en estos meses... Alguien más me preguntaba que si me gustaría... Este... Construir nuestra propia casa, muchachas. Delineador líquido de Maven Beauty. En color oro. Voy a tratar de hacer... Como un tipo... Halo eye. Pero necesitaría como... Oscurecer más la orilla, ¿verdad? Voy a usar este. O les decía que... ¿Quién no quisiera, muchachas? Diseñar su propia casa. Fuera un sueño para mí, obviamente. Sí me encantaría... Tener... Este... Una casa... En un... En otro lugar. No sé. Me gustaría tener... Mucho espacio para nosotros. Para los niños. Aquí tenemos suficiente terreno. Tenemos como... Son dos acres. Este... Pero me gustaría como... Como... Más en la naturaleza. ¿Me explico? Más en la naturaleza. Ya se perdió el color que puse hace rato, ¿verdad? Pero no saben lo que quiero hacer. Quiero usar el delineador que les dije. Quería ir a... Tratar la sombra en... En crema y ver cómo se difuminaba. Y la verdad, sí. Sí me gustó. Miren, le dan vuelta. Esa parte me encanta. Le dan vuelta y... Agarré la brochita solamente para... Suavizar esta área. Ay, qué bonito se ve. Definitivamente este si lo quieren agarrar como para... Cuando... Ya saben que ya para Navidad. El día del pavo. Año nuevo. Miren, para la ceja. Para iluminar aquí. No quiero poner tanto brillo. Solamente voy a usar el clarito. Siempre me preguntan que si Daniel se molesta porque compro ropa, compro cosas, porque tengo muchas cosas. No. No, no se molesta. Me hace la burla. Como... ¿Sabes? Pero se puede decir que ese es mi trabajo, muchachas. Como muchas veces, a veces... Muchas veces. En ocasiones no soy yo la que compra las cosas, me las mandan las marcas. Como trabajo con tiendas de ropa y... No con muchas, pero saben como me mandan productos para yo mostrarlos. Y... No, al contrario. No, no se... No se enoja. Me preguntan que si pensamos movernos de casa en el futuro. Y les digo, a mí sí me gustaría, pero no es algo que tenemos planeado pronto. Teníamos muchas cosas por hacer antes de... De... De buscar otra casa o algo. Voy a usar el delineador negro para hacerme la línea como si fuera un delineado, pero... Lo más... Delgadito que se pueda. ¿Saben qué? Este ni es el negro. Justo estaba leyendo ahorita un comentario donde dice que... Que si la casa tiene bastante terreno, les digo, sí. Tiene dos acres que la verdad sí es bastante. Llega hasta atrás. Y pues como no tenemos nada atrás, está solito. Voy a escoger qué pestañas me pongo. ¿Para cuándo será la boda de mis papás? Esta la recibí mucho. Entrando, primero Dios, el 2021, muchachas. Y espero que todos estemos bien para llevar a cabo la boda. Pero sí, se va a hacer para el 2021. Sí, sí se va a hacer. Ya tenemos algunas cosas planeadas. Este... Voy a tratar si puedo de platicarles más. Este... No sé. Compartirles el proceso. Un poco del proceso. Pero sí. ¿Cómo me veo en cinco años? Definitivamente con... Otro hijo, hija. Lo que Dios me mande. O me veo, pero la casa ya bien terminada. ¿Saben? Como esas son mis metas. Como ir acabando más cosas que tenemos pendientes en la casa. Ay, se me pegó. O dice que... ¿Qué productos uso en mi rostro? Y muchachas, todos esos detalles se los quiero hacer en otro video. Entonces, estén pendientes a otro video. El cuidado de mi piel que quiero hacerles. Así con todos los detalles. Entonces, sí. Esperen ese videito pronto. Y... Alguien pregunta. ¿Qué sucederá con la casita que tenían antes tus papás ahí en el mismo Kansas? No, muchachas. Mis papás nunca han tenido casa aquí. Este... No... No era de ellos. Era de un hermano. Entonces, no. Ellos no tenían... No era de ellos. Dice... Pregunta. ¿Alguna vez han peleado Daniel y tú? ¿Enojado? Muchachas, siempre que digo esto, luego salen unas enojadas. Y yo no sé por qué. Porque les digo que yo casi no peleo. Yo no. Básicamente no peleo con Daniel. Les puedo decir que con todas las veces que hemos salido de algún desacuerdo, No... Ni él me está diciendo cosas, ni yo le estoy diciendo cosas. Y yo creo que porque no somos delicados, como yo ya sé lo que a él le molesta y trato de no hacerlo. Como él sabe lo que a mí no me parece y también yo creo que trata de no hacerlo para estar bien uno con el otro. A veces siento que hay detallitos muy simples, muy sencillos que la verdad ni vale la pena pelear o estar hablando de eso con tu pareja. Si no quieres discutir, ¿como para qué? Me explico, hay cosas que no discutimos porque no vale la pena simplemente. Me preguntan mucho de mis papás que si ya llegaron de México, que cómo les ha ido. Muchachas, mis papás todavía andan allá de parranda con la banda. Todavía andan allá. No sé ni para cuándo vengan. Ya va a ser pronto el cumpleaños de mi mamá. Y yo le estaba hablando a mi mamá todos los días. Amá, amá. ¿Cuándo se van a venir? No sé, en ocasiones no me gustaría que viajaran ahorita por la situación, pero otras veces sí ya quiero tener a mis papás aquí. Luego me estaban diciendo que en el video que les subí del Storytime me decían que yo era la chiqueada de mis papás. Pero no, no, no siento que sea así la cosa. Siento que a mí me gusta andar mucho con ellos, me gusta que vengan a mi casa, me gusta ir por ellos, me gusta, ¿saben? Y ellos se prestan a eso, como ellos quieren, si los invita uno a comer, sí van. Entonces no es como que... Ay, no sé cómo decirlo. A mí me gusta y soy muy así con mis papás. Me gusta andar con ellos, me gusta aprovecharlos. Y pues sí, a lo mejor otros de mis hermanos no son así como yo. Y esa es la razón que a lo mejor no andan tanto con mis papás. Pero yo soy muy empalagosa con mis papis. Que está bien, porque son mis papás. Entonces yo creo que todos deberíamos ser así con los papás de uno. O como me gustan mis hijos cuando hablo con mis papás, pasárselos. Como ama, Danielito quiere hablar con usted. Aunque Danielito ni habla, pero él sabe que es su mamatitos. ¿Me explico? Igual a Danielito le digo, cuando hables con tu mamá, pásale a los niños para que ellos tengan presente a sus abuelos. Pero sí. ¿Sabes hablar inglés? Fui algunos años aquí a la escuela y sí, sí se habla. Pero no, mis videos creo que nunca me han escuchado. Nunca me han escuchado. Pero sí fui a la escuela. Ay, ya me pegué desde la cabeza. Fui algunos años aquí a la escuela. Me preguntan que qué fue lo más difícil de mis partos. Ay, Dios mío. Pues de Dailin, como fue la primera, batallé mucho para que abriera. O sea, yo tengo videos ya, tengo story times. No sé si los han visto, muchachas. Pasen al canal, búsquenlo. Lupita Ríos, parto. Y ahí les debe de salir. ¿Qué fue lo más difícil? Yo considero que lo más difícil de mis partos de Dailin, les digo, fue cuando... No habría, no habría y no habría. O sea, batallé muchísimo para que abriera. Esa niña no hacía la lucha por salir. O sea, estuve ahí como desde las 12 del día hasta el siguiente día. Las 12 llegué, todo el día, toda la tarde, hasta las 2 de la mañana me alivié. Siento que fue muchas horas. Y del niño fue más rápido. Llegué a las 10 de la mañana al hospital y a las 11 de la mañana ya me había aliviado. O sea, ni una hora duré. En cuanto llegué, pum, para afuera. Pero eso no quiere decir que no me dolió. Yo considero que me dolió más Danielito que Dailin. Porque con Dailin agarré el epidural y con Danielito, pues nomás agarré oraciones. Porque no me pusieron nada. Fue, en cuanto llegué se me reventó la fuente. Les digo, ya les he contado eso, pero si no saben, se los repito. Y batallé porque, no sé si saben, pero cuando está la cabeza ahí abocada que dicen, este, es el aro de fuego. O sea, arde todo eso, arde con todas sus letras. Duele, duele que tú ya quieres hacer fuerza y te dicen que te tienes que esperar porque X o Y razón. Y a mí me decían eso, que me tenía que esperar porque todavía faltaba que llegara la doctora para que me aliviara. Y yo, yo ya no, ni abría mis ojos, ya nomás los mantenía cerrados. Traté de mantener la más concentración que pude. Pero a lo mejor, sí, yo siento que fue eso. Siento que fui muy, muy valiente con el niño. Porque con Dailin yo ya, las primeras, las primeras estaba llorando. Y me la pasé llorando, o sea, mis ojos hinchados de tanto llorar. Y veo ahora y digo, ¿para qué llorabas? Y ya no había, ya para dónde te haces, como te tienes que aguantar. Y de Dailin, de, digo, de Danielito. Sí, estuve a punto de llorar, eso sí, no les voy a mentir. Estuve así, así de llorar. Pero me metí en la cabeza yo de que cuando ya quería soltar el llanto que me dolía tanto. Como yo no sé por qué hay personas que dicen que, ay, es que ella no batalló y ella sí batalló. ¿En serio? ¿En serio piensan que unas no batallan y otras sí batallan? A todas les duele. Les está saliendo por lo mismo y donde mismo. A todas les duele. No van a decir, bueno, creo que hay unas que dicen que no les duele. Pero como yo he escuchado que luego me han dicho, ay, es que tú con Danielito no batallaste yo. Me da tanto coraje cuando dicen eso. Como nadie, nadie estaba ahí para ver o sentir mi dolor. Si hubieran puesto otra persona ahí, ¿me explico? Pero eso no se le dice a una mujer. Ni tampoco que porque tuvo cesáreas menos madre que la que parió natural. Yo no entiendo por qué entre mujeres nos gusta echarnos tanto. Como yo sé, yo no he tenido cesáreas, pero me imagino que es igual de madre la que tiene natural que la que no. No, dejemos de tirarnos popó entre mujeres. Y de Danielito, no es que sea masoquista, pero me gustó saber lo que es el parto. Porque le digo, con Dailin me puse la inyección. Igual te duele horrible el posparto y todo eso. Pero con Dailin, pues a la hora de puchar, yo no sentía nada. O sea, sentía una presión y sí, te duele aún. Pero no es lo mismo que estar pariendo sin tener ninguna cosa que te esté ayudando al dolor. Como de ahí de Danielito, sí, ay, Dios mío. Yo a esas horas no sé que quería desaparecer de la tierra, como que me aparecieran en otro país. Les digo, yo sé que muchas, 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 muchas de ustedes han tenido sus partos así naturales también. Y sí, siento que es más difícil, dificilísimo, porque no tienes nada que te esté quitando el dolor. Pero sí, ay, no sé, ya me está dando miedo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Les iba a decir que si tuviera otro, me gustaría que fuera así completamente natural. Pero, no sé. Si hay, luego a veces digo, si hay cosas para aliviar el dolor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero yo de verdad que era una meta para mí. Eso. Yo cuando estaba de muchacha tenía unos cólicos tan horribles que yo pensaba que yo no iba a poder ser capaz de tener un hijo. Porque me dolía tanto cada cólico, cada dolor. Dice yo, yo no voy a poder, me va a doler, me va a morir, me va, no. Yo no voy a poder. Y para mí haber logrado eso, para mí es como, ya estoy feliz. O sea, no sé si les pase lo mismo. Como fue una, una meta para mí poder tener a mi hijo así. Y no ven a empezar con que se quieren más los que nacen natural que los que no, porque no. y de hecho de los embarazos de Danielito me fue más difícil la cosa. Estaba más grandote, pesaba ocho, ocho con algo. No recuerdo, ocho, ocho, siete. ¿Cuánto pesó? Más de ocho libras. En cambio, Dailinzita estaba chiquita. Seis, diez. Seis libras con... Seis, diez o siete, diez. Seis, diez me parece. O sea, estaba chiquita mi niña. No chiquita, chiquita, pero chiquita a comparación del niño que me pesó ocho libras. Más de ocho libras. Ok, vamos a hablar de los apartamentos que muchos me están preguntando. Y a lo mejor no han visto todos los videos, pero siento que ya les he platicado de ese tema. Compramos en marzo. Ya teníamos pensado eso desde octubre del año pasado. Cuando yo los vi que salieron a la venta. Era un sueño para mí comprar una propiedad de esas y pues hacerla a negocio. Vamos. ¿Quién no quiere vivir de sus rentas? Este... Yo y otra persona, un hermano, lo íbamos a agarrar juntos. Habíamos platicado del tema y también le gustaba la idea. Entonces pensábamos agarrar esa propiedad juntos y al final pues creo que lo vendieron. La pila. Espérame. Ok, ya tenemos pila nueva. Voy a estar utilizando la paletita Medium Blend que ya ven que la otra vez la utilicé también para contornear el rostro. Voy a estar mezclando un poco de los tres. Al último los vendieron muchachos. Vendieron los apartamentos. Bueno, los quitaron de la marqueta porque se me hace que ya había alguien y este... Pues... Yo ya cuando pasaba ahí yo le decía a mi esposo es que yo siento que ya son de nosotros y él así como está medio loca, ¿no? Y yo no, yo siento que ya son de nosotros y aunque los habían vendido ya, ¿no? Pero yo sentía, yo sentía. Algo de mí me decía este... Pues... Resulta que al mes o dos meses regresaron y nosotros no estábamos preparados pues cuando... Cuando salieron la primera vez ustedes saben que los préstamos todo eso es pues una cosa que toma mucho tiempo y... Y este... No sabíamos si sí, sí iba a ser o no. No les había contado yo nada a ustedes porque... Y andábamos para allá y para acá y a veces por eso me desaparecía de los canales porque andábamos buscando aseguranzas, andábamos buscando este... Bancos, todo eso. O sea, era un show total. El chiste es que yo me la mantenía ocupada andábamos buscando aseguranzas, les digo, Daniel y yo este... Y al último resulta que las personas que no lo agarraron fue por esa misma razón porque batallaron bastante para encontrar una aseguranza que... Pues que cubriera y ustedes saben, les digo, bueno, a lo mejor no porque yo no sabía. Un préstamo para una propiedad así es más difícil que un préstamo para una propiedad de una casa y que documentos y que más aseguranza y todo. O sea, eran muchísimas cosas e hicimos una oferta y resulta que sí. Sí la aceptaron y... Pues nosotros cuando me dijeron yo de verdad que quería llorar como no lo podía creer que eso que tanto anhelaba llorar porque les digo pasaron muchísimos meses y yo cada que pasaba ahí cada que pasaba ahí los miraba y yo decía es que son de nosotros y aunque mi esposo decía estás loca eso como... Yo creo él diría esta pobre se va a enfermar de estar metiéndose en la cabeza que son de nosotros pero no. Lo estaba poniendo yo al universo para que hacernos regresar. Voy a usar el tono rosadito para mis chapetitos y con una brocha grandecita para no batallar en difuminar. Miren qué bonito. Les digo para viajar están súper bien estas paletitas que no te toman tanto espacio. Es un edificio tiene tres tres plantas se puede decir y son son varios unos son estudios que viene siendo solamente la cocina un cuarto grande como si fuera sala recámara y pero es su closet y su baño o sea un walk-in closet un closet amplio más amplio que el que tiene Daniel como a lo mejor ya han visto muchas en el otro canal y otros apartamentos son de un cuarto una habitación y eran cuatro al principio cuatro solamente de una habitación y ya ya básicamente vamos a tener seis de una habitación entonces que eso está mucho mejor y obviamente le estamos haciendo este arreglos y modificaciones y eso obviamente le sube el valor a la propiedad tanto como para uno rentarlo es mejor y para la aseguranza también muchachas todas esas cosas para aseguranzas es más complicado como tiene uno que este arreglar ciertas cosas para que las aseguranzas te quieran cubrir un apartamento un edificio de apartamentos o sea son 16 y aparte este muchos requisitos quedamos nosotros así como wow todo eso se necesita y a mí me da mucho gusto poder les digo estamos aprendiendo muchísimas cosas no sabemos tal vez muchas cosas de la vida sé un poco porque tengo algunos familiares conocidos que más o menos se dedican a eso y amigos así que nos pasan datos nos pasan información nunca habíamos tenido pues nada de experiencia en el tema y bueno dejen termino mis ojitos voy a usar el tono más oscurito de la paletita bold blend creo que esta paleta esta y esta es de mis favoritas esta es la medium blend las dos me gustan bastante siento que son como las que más este me pongo a usar ¿qué les decía? ok nos faltan muchos muchas cosas por aprender y me gusta a mi la idea de que mis hijos ahorita están chiquitos pero yo quiero en un futuro que que estén así como yo estoy orgullosa de mi madre de mi padre de lo que hicieron como me educaron como saben yo quiero que ellos estén orgullosos de mi de su papá que que vean en un futuro y que digan mi papá era un fregón mi mamá era una fregona muchachos yo vivo para eso ay no me dan ganas de llorar nomás de nomás de pensar en eso eso es lo como les dije yo vivo para eso yo cada día esa es mi motivación que que un día ellos cuando estén más grandes digan eso que estén orgullosos de lo que fue lo que fue su padre fue su madre y que aprendan de ahí que no sé si tienen hijos a lo mejor me entienden uno quiere lo mejor para ellos quiero saben yo si por mi fuera y les digo falta un largo camino por recorrer en esto apenas espero y nos vaya bien un negocio como ese ahorita no se ve ganancia en lo absoluto porque me preguntaban eso que si ya estábamos viendo las ganancias ahorita y yo creo que en un largo tiempo lo que vamos a estar haciendo es tratar de de elevar la propiedad ayudar la propiedad para que obviamente estén todos los apartamentos de renta y podamos este sacar más de ahí no pero ahorita si le estamos metiendo mucho que básicamente no estamos viendo dinero y yo sabía que eso iba a pasar y este o sea si sale dinero de ahí pero no como podría salir me explico aunque no les voy a mentir si es difícil en ocasiones ay no sé ya luego les contaré esa es otra historia me gustaría delinear más negro ¿lo hago? creo que sí porque se ve muy sencillo se ve bonito pero se ve sencillito es que muchachos esto da tema para muchas muchas más no sé ya después les hago otro video más contestando más preguntas más a fondo déjenlo delineo porque no puedes delinear y estar en el chisme al último me puse negro también abajo no sé déjenme pongo fijados me preguntan que cuántos años tiene el señor Daniel tiene 31 si no me equivoco yo tengo 27 y luego me dicen ay sin ofender pero te ves de 100 años lo bueno que no me están ofendiendo muchachos miren Maven Beauty tiene estos dos iluminadores tan preciosos nada más que yo ya les metí los dedos porque ya los he usado miren este ya como lo tengo este me encanta es el drip out y este es drape up como para que sea más suave después con el dedo agarro y le doy como en la parte de arriba solamente y aparte están bien cremositos estos este si me gusta más como para iluminar el el arco de cupido y es como medio perladito rosita tiene unos tonos tan preciosos de hecho también esta otra paletita que es la paletita spotlight me gusta bastante este tono clarito también como aquí me me estaban preguntando sobre temas ya como este de los apartamentos es como cuanto fue el préstamo y todo eso muchachos siento que eso no no son temas que deberíamos platicar los labiales me encantaron la verdad miren tiene un detalle tan bonito en todo el labial todos los tonos me gustaron mucho miren este combina con mi suerte y listo me preguntan que si que si ya estoy estudiando para ser mi ciudadana no muchachos pero que bueno que me lo recuerdan si quiero hacerlo espero que este este año lo logre dicen que si Dailene y yo hablamos inglés y que si lo usamos cuando vamos a las tiendas pues si muchachos cuando sale uno si lo tienen que usar pero aquí casi todo el mundo habla español entonces cuando se necesita pues si pero cuando siempre lo atienden a uno en español entonces es lo lo que bueno quien es la niña que trae mi hermana es de mi sobrino Eric muchachos ya les he dicho y a lo mejor no han visto esos videos por eso este no se dan cuenta y creo que traté de contestar lo más que pude este si no de todos modos después ya saben trataré de hacerles otro video donde les pueda contestar más preguntitas se me hacen interesantes los videos así aparte de que lo conocen más a uno si tienen dudas o algo pues si espero les haya gustado mucho mucho este video muchachos no olviden checar en la descripción les voy a dejar el enlace donde pueden obtener los productos de Maybe in Beauty no están nada caros están muy accesibles la calidad les digo aparte los tonos que hicieron están padrísimos les voy a dejar tomas aquí para que los puedan ver más de cerca y si no pasen a ver el otro video también ya les dejé y pues nada me despido no olviden seguirnos en Instagram en el canal de vlogs por allá en Facebook en la descripción les dejo todos los enlaces que les puedan servir muchas gracias por vernos y si Dios quiere nos vemos en el próximo video se me cuiden bye bye y si Dios quiere Gracias.